¿Qué pedo, pichis, confis? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo video con Xavi. Así es, señores. Y pues bueno, ese es un video que ya me lo habían estado pidiendo bastante y me habían dicho que, por favor, Xavi, preguntas y respuestas, Xavi, preguntas y respuestas. Y al fin y al cabo, nadie hizo muchas preguntas como realmente estaban ahí jodiéndome que hiciera las preguntas y respuestas. Así de que, pues bueno, hubo un suscriptor que de plano se desplayó con las preguntas. Alexis. Entonces, pues la verdad es que, este, pues bueno, ahí estamos precisamente y ya voy a contestar lo que son las preguntas. Obviamente voy a responder únicamente las preguntas que tengan un poco más de sentido, ¿de acuerdo? O sea, no voy a responder ahí de que, ¿por qué el cielo es azul? O sea, no mames, no voy a responder ese pinches preguntas. Así es de que, pues bueno, chicos, vamos a empezar contestando lo que son las preguntas. Así de que, pues bueno, venga, vamos a comenzar. Vale, chicos, pues bueno, primero voy a comenzar ya sabiendo lo que son desde el primer comentario, que en este caso, bueno, creo yo que el primer comentario es desde abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, iré leyendo poco a poco lo que son las preguntas y obviamente voy a ir contestando así como que las que tengan un poco más de sentido, ¿de acuerdo? Así de que, vamos a comenzar. Mi querido Alexis me pregunta, ¿qué videojuego te gusta más? Pues bueno, realmente lo que pasa es de que hay muchos videojuegos que me gustan. Entre ellos está lo que es el Battlefield 4, que ya llevo por lo menos más de 4 años jugándolo y me gusta mucho también lo que es el Rainbow Six. Entonces, creo que hasta el momento son los videojuegos a los que más tiempo les he dedicado, ¿de acuerdo? Vale, la siguiente pregunta es de mi buen amigo Kirox y dice, Xavid, ahí va mi pregunta, ¿aún vives con tus padres? Y pues bueno, es realmente algo que ya les había contestado así en cada directo y bueno, en cada directo de hecho les he respondido este tipo de pregunta y es que sí, la verdad es que sí, todavía vivo con mis padres, todavía vivo con mis padres y pues bueno, espero que ya pronto pueda irme a vivir yo solo. Palomita, palomita que se va, palomita que... La siguiente pregunta es de mi buen amigo Bruno, él me pregunta que si he follado o soy virgen. La verdad es que no sé si mi buen amigo Bruno sea de España, la verdad lo dudo mucho pero bueno, la verdad es que, o sea, güey, no mames, güey, o sea, es que... Producción, dije que iba a contestar preguntas que tuvieran sentido, ¿por qué me mandan esta mamada? Ok, la respuesta para mi querido Bruno es que obviamente, güey, obviamente sí, güey, sí he tenido relaciones, obviamente, creo que sí he tenido relaciones Este, pues bueno, creo que ya para mi edad ya es mucho así como que todavía fuera así como que virgen Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, obviamente sí, sí he tenido pues relaciones en algún momento, güey La siguiente pregunta me la hace, ya sea bien, ScarHL La pregunta dice que si me la... que cuando fue la primera vez, más bien a qué edad te la jalaste y en dónde La verdad es que, güey, es que creo con sus preguntas, o sea, güey, casi casi me dicen Güey, te has metido un palito en el culo, no mames Vale, ok, cualquier hombre que te diga, no, güey, no mames, güey, yo nunca me la he jalado, güey, no tengo la necesidad Esa es pura puta mentira, güey Porque así como las mujeres que dicen, no, güey, yo nunca me he tocado, yo nunca me he tocado, nunca me he dado placer yo sola Esa es también pura puta mentira, porque todos en algún momento lo hemos intentado Y no nada más por decir, ay, güey, no mames, como hobby, güey, no mames, ¿no? O como pinche hobby, güey, acá, no mames, güey, no, güey, sino simplemente por curiosidad, todo ese pedo Entonces, eh, que dice que cualquiera, es que dadme la jalé Bueno, la verdad es que, no, la verdad es que no recuerdo, güey, creo que ya tiene bastantísimo tiempo de eso Y, y la verdad es que ni siquiera me acuerdo dónde fue, güey, no sé si fue, no sé si fue en el baño, güey, o fue aquí en mi cuarto, güey La verdad es que no lo recuerdo, güey, no mames, cabrón Vale, la siguiente pregunta me la hace bien mi querido Juanico28GTA5 y más Que yo creo que, yo creo que, fíjense, chicos, me he puesto a pensar, güey Y yo creo que cuando están morros, güey, si no dicen palabrotas, no son contentos, güey, en serio O sea, realmente no me explico eso O sea, me dicen que si tengo putos hijos, no, güey, no tengo ni hijos putos, güey, ni tengo hijos tampoco, güey Entonces, güey, no mames, no entiendo, no entiendo por cómo, porque siempre es así como que decir la grosería Si no, no me siento a gusto, güey, o sea, no entiendo, pero bueno, no tengo hijos, cabrón, y menos putos Ok, la segunda pregunta, bueno, más bien, la siguiente pregunta, perdón, me la hace mi buen amigo Ariel Nicolás Herrera Mi buen amigo Ariel me pregunta que qué fue lo mejor de mi vida Pues bueno, yo creo que lo mejor de mi vida ha sido, pues, no sé, güey, yo creo que tener la familia que tengo hasta el momento Yo creo que eso ha sido lo mejor, lo mejor de mi vida hasta el día de hoy, yo creo que eso ha sido lo mejor de mi vida Tener la familia que tengo, los papás que tengo, güey, y pues prácticamente toda la familia en general Yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado en la vida realmente Vale, las siguientes preguntas son precisamente de la personita que ya les estaba yo diciendo que se había desplayado Ya sea bien con las preguntas, y las tomo en cuenta porque, pues bueno, de alguna manera son preguntas que sí, entre comillas, pues sí tienen sentido Así de que, bueno, primeramente vamos rápido con lo que es la primera pregunta que me hace mi buen amigo Alexis Que me dice, ¿cómo es tu vida cotidiana? Pues bueno, mi vida cotidiana hasta el momento del día de hoy simplemente es pararme temprano Arreglarme, irme a trabajar, y luego regresar otra vez a lo que es mi casa Prácticamente, esa es mi vida cotidiana, no hay así como que gran ciencia Y obviamente, pues ya nada más cuando llegan los fines de semana, que son los viernes Pues obviamente los viernes en la noche ya saben que hacemos lo que son los streaming Lo que son los días sábados, por lo regular, pues bueno, ayudo a mi mamá a veces en casa Si no es que voy con ella a traer las cosas del mandado O si no, pues simplemente a veces que me la paso, pues todavía, bueno, la mayor parte de la tarde me la paso pues aquí en el YouTube O me la paso viendo qué más le puedo agregar a lo que es el canal, etcétera, etcétera Y algo que es el domingo, pues bueno, el domingo prácticamente también así como que la mayor parte del día Pues ando echando lo que es la hueva, me pongo a jugar lo que es un rato el play Ando viendo lo que le hace falta al canal, ando haciendo algunas pruebas para que cada directo sea un poco mejor, etcétera, etcétera Y pues bueno, ya terminando el domingo obviamente me llega el lunes y es otra vez la misma rutina Me tengo que parar temprano, me baño, me arreglo, me alisto y todo ese pedo, güey Me voy a trabajar, termino mi jornada laboral y ya me regreso otra vez a la casa Y el martes así, así sucesivamente y esa es pues prácticamente pues mi vida cotidiana ¿Qué hiciste el 14 de febrero? Pues nada, güey, más que trabajar Xavid, ¿cuál es tu nombre verdadero? Bueno, a mi nombre verdadero lo he dicho un chingo de veces, güey A mi nombre verdadero lo he dicho así un chinga madral de veces porque cuando recién empecé aquí Todos me preguntaban, ¿y cómo te llamas? O sea, es que realmente yo no sé cuál es el motivo, güey O sea, es que de verdad, güey, yo por ejemplo, yo a los youtubers, güey, que yo veo y cuando están en directo Y nunca les digo, güey, ¿cómo te llamas realmente? O sea, güey, pues es que me vale madre, ¿cómo te llamas, güey, no? O sea, lo importante es el contenido que está, que estamos viendo en este momento, ¿no? Pero, pues bueno, digo, al final yo creo que esta, esta va a ser la última vez, güey, que lo voy a decir Y ya no lo voy a volver a repetir nunca, nunca más, ¿de acuerdo? A menos que se me salga decir Ah, bueno, mi nombre es así, ah, bueno, entonces otro pedo, güey, ¿no? Pero así que me vuelvan a preguntar, güey, no, güey, ya, güey, ya, güey, ya me cansé de estarles repitiendo cuál es mi nombre, güey Mi nombre es Ricardo, güey, ya les había dicho, güey ¿Cuántas novias has tenido? Pues bueno, la verdad es que no he tenido, no soy muy noviero O nunca fui muy noviero, porque, pues, obviamente desde chiquito no fue así como que siempre Eh, como que, no, digamos que como que no fui el niño que le agradaba a las chicas, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente no fui así como que muy noviero Y eso fue así como que, si ahora mal no recuerdo, güey, si mal, si mal no recuerdo, güey Creo que desde que le dije a una de las últimas novias con las que, que dije que ella me dijo ¿Sabes qué, Xavi? Ya no quiero andar contigo, yo le dije, sí, no hay pedo Pues viejas me sobran, puta, güey, no mames, ¿pa' qué le dije eso, güey? Cuando dije eso, güey, valió madre, güey, ya nada, ni la pinche mosca me, ni la pinche mosca, güey Me, me, ¿cómo se llama, güey? Se me paraba, güey, o sea, no mames, estaba muy cabrón Entonces, la verdad es que no he sido realmente muy noviero Las novias que he tenido, pues la verdad es que, pues igual yo creo que Si he tenido cinco novias, güey, o tres, cuatro novias, güey Pues no mames, o sea, han sido muchas, la verdad ¿Te gusta el terror? Eh, pues bueno, algunas veces sí me hago Algunas películas sí me gustan, cuando son de terror, algunas películas sí me gustan Pero normalmente no, no me gusta el terror Primero por dos situaciones La primera, güey, porque se me hacen películas así como que Primero, güey, así súper pendejas Porque, pues bueno, es así como que, pues no mames, güey Es terror y la, por ejemplo, la película de Chucky O sea, no mames, güey O sea, güey, pues le metes un pinche patadón en la puta jeta del Chucky Tantán, güey, se acabó el pedo, güey ¿Cuál es el pinche desmadre, güey, no? Entonces, por ejemplo La que sí me daba mucho miedo era la película de eso Esa película sí me daba mucho miedo Porque cuando estaba más morro Sentía que me iba a salir la sangre por la regadera O la sangre por el lavabo Ven que hay una escena donde, pues a una de A una de las hijas de un güey Este, que precisamente se junta con los morrillos esos Para investigar todo ese desmadre Pues ven así como que ¿Cómo se llama? Ven así como que Le brota la sangre en el lavabo, ¿no? Entonces así como que en el lavamanos Vaya, para los que lo conocen como lavamanos, güey Pues en el lavamanos le brota así la sangre bien cabrón Entonces, bueno, estaba más morro, güey Pues era así como que dices No mames, güey, ¿qué tal si me pasa a mí también? Otra de las cosas es de que Algunas películas de terror Pues también así como que Soy muy nervioso Bueno, no nervioso Pero como que sí Hay veces que me sugestiono bastante Entonces siento que empiezo a Empiezo a escuchar ruidos en mi casa Siento así como que todo se mueve Como que nada más ando Escuchando ahí golpes y la chingada Entonces por eso también Otra de las situaciones por las cuales No suelo ver películas de terror Aunque la verdad O sea, una cosa es que no me gustan las películas de terror Pero sí me gustan ver videos de fantasmas Y ese pedo Aunque después no pueda ni dormir, güey, ¿no? Pero pues la verdad es que Sí me gusta ver todo ese pedo No sé por qué es medio extraño, güey Pero digamos que sí me gusta y no me gusta, ¿no? Dejémoslo así ¿Te gustaría tener familia o dinero? Pero, pues bueno Prácticamente me gustaría tener primero una familia Y después el dinero Todo mundo sabemos, güey Que en esta vida Pues obviamente dejen bajo un poquito, güey Porque ya me cansé Entonces yo creo que en esta vida Todos de alguna manera Necesitamos tener lo que es dinero, güey, ¿no? O sea, para poder sobrevivir En esta puta vida de shit Entonces necesitamos lo que es dinero Para poder sobrevivir, güey Entonces sí me gustaría tener Tanto mi familia, güey Como dinero Pero yo creo que Pues no sé A lo mejor todavía ahorita En este momento como que estoy pasando Por un momento en que quiero hacer mis cosas Vaya, ¿no? Y siento que si tengo Eh, alguna Eh, no novia Sino alguna persona ya Con la que yo esté viviendo Entonces tendría que deshacerme De todo lo que yo quiero hacer Para poder Aceptar mi responsabilidad Con esta persona Y en caso de que tengamos hijos Pues obviamente nada más Dedicarme a trabajar Para mantener Pues a mi familia Vaya, ¿no? Ok, la segunda La siguiente pregunta O las siguientes dos preguntas Son de mi buen amigo Danny Gigi ¿Vale? Y él me pregunta ¿Cuál sería tu profesión ideal? ¿Y cuáles son tus metas a futuro? Bueno, mi profesión ideal La verdad es que a mí me gustan Mucho las computadoras Entonces yo creo que Mi profesión ideal hubiera sido Que, eh ¿Cómo se llama? Mi profesión ideal hubiera sido Güey, que me hubiera metido Ya se ve en una empresa Como Microsoft O en este caso Pues no sé Como HP O cualquier Alguna otra empresa Güey, donde tenga que ver Con reparación de las computadoras Güey, igual Igual el estarlas así como Que armando O estarlas reparando Poniendo, cambiándole las piezas Etcétera, etcétera Entonces Al igual y puede que no sea una profesión Una profesión así como tal Pero que Porque es algo que realmente puedes hacer Eh Si tienes conocimientos Digo, porque yo conozco gente He conocido gente Tengo amigos Que realmente son una chingonería Ya se ven En las computadoras Y no precisamente lo estudiaron Sino simplemente porque En un momento O un momento en que trabajaron A lo mejor tuvieron la oportunidad De trabajar en un cibercafé Que arreglaba computadoras Y esa persona te enseña Y obviamente empiezas a aprender A aprender un chingo Entonces, no es así como Que una profesión De la cual tengas que estudiar Así como que muy a huevo Pero yo creo que Si hubiera Me hubiera gustado Terminar los estudios Como tal Pues igual y si me hubiera gustado Tener esa profesión De no sé De algún tipo de ingeniería En sistemas O licenciatura En tecnología Y bueno Todo ese pedo, ¿no? Entonces yo creo que Esa hubiera sido Mi profesión ideal ¿Y cuáles son Mis metas a futuro? Pues bueno Prácticamente mis metas a futuro Realmente YouTube No lo veo YouTube no lo veo En mi futuro Prácticamente Porque esto Esto es así como que Digamos Es así como que Un tipo hobby Intentando sacarle provecho ¿No? Por así decirlo Entonces yo a YouTube No lo veo en el futuro Yo creo que mis metas a futuro Son así como que Primeramente tener Pues un patrimonio ¿No? En este caso Pues tener lo que es mi casa Mi casa propia Tener mi familia Y pues bueno No sé A lo mejor Tener una buena chamba Para que a mis hijos No les haga falta nada Yo creo que eso Serían así como que Mis planes a futuro Digamos así como que A largo plazo Y pues no sé O sea prácticamente Tener una vida Pues entre comillas Tranquila No sé divertida Pero tranquila Entonces Pues la verdad YouTube no lo veo En ese futuro Sinceramente Vale Pues bueno Creo que esas han sido Todas las preguntas Confi Esas han sido Todas las preguntas Que pues bueno Para mí en lo particular Tienen un poco de sentido De acuerdo Esas han sido Las preguntas Que este Que han tenido sentido Así de que bueno Son las que he decidido Ya sea bien contestar Espero que les haya gustado Lo que es este video De preguntas y respuestas Y es precisamente Porque en un suscriptor Me había dicho Oye Chavid ¿Y por qué no haces Un preguntas y respuestas? Precisamente por esto Carna Precisamente por eso No hago un preguntas y respuestas Porque realmente Por una parte está chido Porque son poquitas preguntas Y dices Bueno pues no hay pedo No se repiten tanto Entonces Pero precisamente Por ese momento Por este motivo Perdón No hago preguntas y respuestas Precisamente porque Somos poquitos Y luego Así como que hacen Preguntas sin sentido Que la neta O sea leí todas las preguntas Y hay unas que si me hacen reír Hay unas que si me hicieron reír Y dije Que pedo con tu pregunta Pero bueno Entonces Este De allí en fuera Pues bueno Nada más así como que dije Bueno voy a tomar las que tienen Un poco sentido En cuestión de que van Para hacia mi persona Entonces fue como que Trate de tomar las preguntas A las que si tenían Una respuesta lógica Así de que Precisamente chicos Por eso no hago Un preguntas y respuestas Otro suscriptor me había dicho Oye Xavid Cuando vas a hacer un setup O un setup De tu cuarto Bueno en este caso Un setup gamer O enseñándonos tu cuarto Y este pedo La verdad es que No he querido hacer Ese setup Porque la verdad No ha cambiado mucho Desde la última vez Que hice un setup Entonces Este Como se llama Cuando ya tenga Las cosas que estoy planeando Para poder acomodar Todo aquí Entonces posiblemente Ya podría hacer Lo que es un setup De acuerdo Cuando ya tenga Lo que es este Porque prácticamente Pues bueno Digo quiero comprar Un escritorio Y o me falta Comprar una pantalla Y todo este pedo Entonces cuando ya tenga Todo eso Lo tenga bien arreglado Y así chido Que yo diga Bueno mames Ahora si hubo una mejora Hubo un cambio A lo mejor en ese momento Podríamos hacer ya sea bien Lo que es un setup Pues bueno Mientras eso sucede Confis Espero que te haya gustado Lo que es el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que la verdad Me estarás ayudando Un chingo De acuerdo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Que en play Cuídense mucho Les mando Besote en su pinche Nalga derecha Ya saben wey Que aunque tengan Pinche peluda Espinilla Un barro La caca no cuenta Si tienes pedazo de caca La neta no carnal No mames wey Pero les mando Un pinche beso En su pinche nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima señores Chao chao Recuerda seguirme En mis redes sociales Y si tienes alguna sugerencia De video Ya sea bien Algún mini vlog Me lo puedes dejar Aquí abajo En los comentarios De acuerdo Así de que Nos vemos chicos Chao chao